¡Ay, mi amor, yo soy la mujer más feliz cuando estoy en tus piernas, digo en tus brazos! Sí, no, esos no son los brazos. ¡Pero, mi amor! ¡Pero, mi amor, Dios mío! ¡Mi vida es fe! ¡Ay, mi amor, de verdad! Pero el marido tuyo, ¿qué? ¡Ay, no te he hablando de ese fleje! ¡Sí! ¡Dios mío, que no he echado libre carne! No, pero tú estás más fuertecito, tú estás mejor atendido, mi amor. Sí, yo sé. Yo mandaba a buscar dos cervezas, pero dice el ministro de Salud que no mueve cerveza. ¡Ay, por favor! ¡Te mando a buscar dos lluvias! ¡Llegan las cervezas! ¡Ay, llegan las cervezas! ¡Señores! ¡El demonio! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah, pero qué bonito! ¡Ay, papi, pero tú venís! ¡Ay, papi, y yo! ¡Ay, papi, y yo! ¡Ay, papi, y yo! ¡No me dijiste que lo venís! ¡Señora! ¡Agárro para Japón! ¡Tú no estamos en Puerto Rico! ¡Tú también en Puerto Rico! ¡Agárro para Japón un hombre a buscar estos carritos eléctricos que están vendiendo a 150 pesos la libra! Sí, porque así es que lo están promocionando como a 150 pesos la libra, entonces yo agarro para Japón a buscar los carritos eléctricos para vender todo mi vaina aquí en República Dominicana. Sí, mi amor, pero... A vender carros eléctricos en un país que no hay luz. Oye, qué cosa. Oye, qué maldito negocio más redondo. No hay luz y tenemos carros eléctricos. Yo me imagino. Pero yo busco me... Y mire... No, no, pues lo dejo aquí. No, no. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¡Pues no me expliques nada! Acá me deciste, lo que pasa es que, mira, se me dañó el botón del pantalón. Él me estaba ayudando a saber qué les hace. ¡Un botón te voy a dar yo de esta casa! ¡Abre el favor! No me bote, mi amor. ¡Largo! Por el hombre que yo amo, no porque yo quiero, papi. Por favor. ¡Languete! Por favor. Dame otra oportunidad, no te vas a arrepentir. Por donde esté ese leo, diríjase, caballera. Mi amor, por favor. A mí no hay que me enjague el pote. Véjate de ahí. Hágame el favor, señorita. Por favor, díselo a la larga. ¿Cómo está botando? En estos momentos tenemos un problema de una contingencia. ¡Buevase! Pero de verdad, mi amor. Rúe de ahí durísimo. Mi amor, tú sabes... Tú me dijiste que tú me amabas. Hermana, usted no está nominada en los premios hip hop. Váyase. O sea, usted no está... Usted no se va a poder participar en este show que yo voy a... Por favor. ¿Te vas a arrepentir? ¡No me encontré a otra como yo! Bueno, cuando me... Digo, miren, esto no puedo conseguir. Me arrepentiré y avisaré en qué iglesia estaré. Diablo, Pedro. Óyeme, nada más... Nada más tú oye que salir de esta casa para tú meterte. Óyeme, tú diciéndome, qué buena mujer tú tienes. Ya lo sé, qué mala son la mujer. Nunca... ¿Cómo qué mala eres tú? ¡Malo eres tú porque te la metiste de barato hogar! Óyeme, yo hablando de cosas... Oye, ¿cómo son los hombres? Yo hablándole maravilla de la mujer mía y alimentándose por dentro. Oye, mía, mía recalmando. Yo lo que mía es que cocina bueno y ella entrándoles... Esa teoría. Exacto. Ella estaba oliendo, ella estaba oliendo esa coño, coño, que esa coño que está... Ay, oliendo el santo. Ay, mi mujer muestra en la cama. Ay, tú también cuadrando lo tuyo, desgraciado. Sí, porque todo lo que tú decías ya yo lo sabía. Ah, tú lo sabías porque te lo estaba diciendo yo, ¿verdad? Sí, pero por favor, no es lo que tú estás pensando. No quiero que tú vayas a pasar a mayor. Tú y yo somos amigos. ¡Calla! No podemos perder. El silencio es más elocuente que la palabra. Y cuando ya las palabras no funcionan, recurrimos a la agresividad. ¡Cállate! ¡Femio! ¡Femio! Le puse seguro a la puerta. Ay, sigue, sigue. De esta casa tú no me sales. Sí, por favor. Tú sabes por dónde es que tú vas a salir. ¿Por dónde? Tú sabes por el único sitio que tú vas a salir. ¿Por dónde? Por el periódico. ¿Y qué va a decir el periódico? Cuel no le pide perdón a la amante de su mujer. Ay, no. ¡Femio!